Contigo yo no quiero ni flores ni canciones, quiero viajar sin frenos y escapar a medianoche. Contigo yo no quiero pensar toda una vida, prefiero improvisar sin miedo a que haya una caída. ¿Cómo es? Hay cosas que se revuelven cuando, y todo se detiene alrededor, si tú y yo nos miramos así. Son procesos, me tremendo, me hago fuego lento, cada esquina de mi habitación, de estar en mi corazón, para vernos a mí. Dando cuentas por el suelo, por la alma al corchón, hoy llegamos hasta el cielo a cada vez. Que pierde el control, que no sobre los vaqueros, y nos diste el sudor, que no quede solo para no en nuestra vez. Conmigo se me olvida, existen las solteras, y quiero que las años de cariño ya sean de más. Que yo conmigo quiero vivir mil aventuras, y toda la noche y bailar, para que me ayude. ¿Cómo es? No. 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 Si tú y yo nos miramos a ti, dando vueltas por el suelo, burlando al colchón, hoy llegamos hasta el cielo a la grave y pierden el control. Que el sol nos va a querer, y nos diste el sudor, que el sol va a muer nuestra piel, sin tos y de amor. Oh, 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 oh. Que el sol nos va a querer, y nos diste el suelo, burlando al colchón, hoy llegamos hasta el cielo a la grave y pierden el control. Que el sol nos va a querer, y nos diste el suelo, que el sol va a querer, sin tos y de amor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.